Y para conducir la más grande descarga de la guardia costera de aproximadamente 1.4 billones de dólares en drogas con el barco de James, en la guardia costera de James, y el barco de la Navy Canadian Ship de Schwanagan. Esto fue de 27 diferentes interdicciones y sobre 3 meses. Este es el Iron Man, Shadowbox. Han just sacó en. Y ahora está en. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!